Muy buenas, en el episodio anterior Zenua entra en un poblado que ha sido invadido por unos seres muy agresivos. Al llegar a una zona vemos como han atado a un hombre a un poste y después de salvarlo podemos huir. Vamos con el episodio 3 de Zenua Saga Hellblade 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Este lugar, ¿qué es este lugar? Mi settlement. En dolor. En la gente. Prometí a mi vida. ¿Ca esto? Escaped de la maldición y la miseria de todo el mundo. Por algún tiempo, ¿estabas? Como nosotros. ¿Estabas? 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 Estabas? ¿Estabas? 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 No, 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 no. Vale, se está haciendo de noche. No hay otra vez. No hay otra vez en el camino que has elegido. Dije eso, hombre. Y me lo voy a dar como un hombro. Torghester, mirad por ti. Mirad por si es tu enemigo real. Sí. ¿Qué significa? ¿Quién es el enemigo real? Los gigantes son el enemigo real. No honor. Él dijo que no había honor en el camino de la salvación. ¿Cuál camino de él elegir? Este lugar tiene secretos. Ella necesita saber. Ella se puede sentirlo en su cuerpo. Ella se puede sentir la luz que usa el mundo. Ella se puede sentir la luz hidden. ¿Qué es lo que se queda así? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He vuelto otra vez al principio ¿De qué sirve este camino? Ah, para la antorcha No es tan fácil me abandonar, hijo Por ahí se puede ir pero hay tres caminos Vale, yo diría que por ahí no You can't hurt me You will submit to me Or you will die here I won't let you stop Y por ahí tampoco You will never find your way through this nightmare You're always blinded by your madness Your curse You will never save them You can't even save yourself Your gods cannot be destroyed If you would just listen to me, Senua I speak for the gods The only way to appease them is with sacrifice Burning flesh and spilling blood fill the skies with smoke Their agony sets us free The gods must be planted Or everyone will suffer You will never be free Never safe Unless you heed my words You can't hurt me I carry the light Light fades, Senua Light can be Killed The darkness is all that persists Your only constant There is no way out There is always a way No You will see There will be a blow you can't look out of An abyss you can't crawl out of The night You can't walk from And I Can you wait You must do as I say Or you will anger the gods ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Anua! ¡Tú solo tienes que disfuerzar a mí! ¡Me déjame moverte! ¡Te formar, te dar... ¡Te da fuerza! ¡Sé toda mi hija! Ok, ahora... ¡Ahí, no! Tampoco. Por aquí. Tampoco como yo estaba. Tampoco como yo estaba. Cierre lo que me dijeron. Sacrificaciones. Cierre la sangre por la mentira. Yo hablo la verdad. Tengo que retirar nuestros peces con sacrificios. La forma de los de los Dioses. Ta madre sinó. Y fue sacrificado. Y la gente prosperó. Hasta que te vuelves vuelves, Traer el peces con vosotros. Los dios no pueden ser matados. Solo que podemos hacer es descargarlos. Sleek la muerte con sangre y fuego. Ahora veo a través de tu escurras. Ahora veo a través de tus mentes. Y me voy a enseñarles cómo ver como lo hago. No me voy a appease tus dios. Me voy a destruir. Lies, Isla. Tu padre es lies. Recuerda, él intentó que te mantenga en la escurras. La escurras. Decidió que no hay camino. No me voy a destruir. Pero los dios te lo hicieron. Pero tú fuiste de vuelta. Tú fuiste fuerte. Tal vez que puedes luchar de vuelta ahora. Ella puede luchar de vuelta. Sí, sí, sí. Tal vez que hay una manera de descargarlo. Hay siempre una manera de descargarlo. No me voy a destruir el escurras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Y esto también me lo he saltado las caras. Me he saltado varias. Desde tu nacimiento, la gente vivía escondido, en las montañas y en las montañas. Ellos pueden ser la remanencia de una raza de Dios, que perdieron una guerra con los gigantes y, y encontrían que el mundo cambió, se despejaron a la silencia. Pero aún ves sus caras y cerros de la época cuando pasaron entre los hombres. ¡Vale! ¡Otra vez, no! Otro símbolo. O hay que hacer otra cosa. ¡No! Por ahí no se puede ir. Y esto habrá que colocarlo aquí. No se puede ir. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Vale, hay que darle la vuelta a esto ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. Vale, si activo este no puedo pasar. Pero tengo que pasar, tengo que entrar ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo que llegar a este lado del puente. No sé cómo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, por aquí. Ah, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Puedes escuchar eso? No pierdas el hielo. El hielo. ¿Puedes escuchar eso? Si no te preocupes y no te mantienes a los pasos, podrás encontrarse entre ellos. Vale, ¿cómo llevo ahí? No, 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 no. Ah, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es un signo. Estás en el camino derecho. Sí. Sí, ella todavía puede escucharnos. Sí, ella puede. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un signo. Sí, sí. Se ve los reflejones, el mundo escondido, upside down, es un signo. Se puede subir por aquí Pero no veo que sirva para nada Más esfera Vale, ahí hay que colocarla Ya veo otra esfera allí Vale Hay una esfera ahí Y otra ahí Si te quedas No, 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 no. Vale, para eso era subirse aquí. Y también para eso era subirse aquí. Oh no, no, este no. Vale. Vale. Ahora sí. No, no. No, 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 no. 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 Eso no se puede saltar. No se puede esquivar. Ah, me mató. ¿Cómo se puede esquivar eso? No se puede esquivar. No se puede esquivar. No se puede esquivar. No se puede esquivar. Ah, qué difícil es, ¿eh? El del fuego es el que más me cuesta. No se puede esquivar. No se puede esquivar. No suelen. No se puede esquivar. Se está dejando. Tengo una parte del puente, ahora hay que activar la otra. Vale, ¿y ahora qué? Vale, 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 vale. No, esto es para bajar. Vale, tengo que llegar ahí. Y no puedo subir por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 ¿Qué van a preguntar de ella? ¿Quién va a darlo? Ellos han dicho que tú eres el uno. Ellos han elegido. Ellos han enseñado el camino a ellos. No me gustan. No me gustan.